Ministerio de Turismo presenta Las Huecas de Quito Un recorrido por la ciudad de Quito, capital del Ecuador, nos permite descubrir tres lugares donde la vanguardia, la experimentación y la tradición conducen a degustar sabores únicos y extraordinarios. Al sur de Quito, en la calle Michelena, se ubica el Palacio del Jugo, donde María Jacome, de 65 años, dueña del establecimiento, presenta 138 combinaciones de batidos y jugos. Su ingenio para combinar sabores contempla mezclas únicas que poseen muchas vitaminas y brindan energía, por ejemplo, el levanta muertos. El levanta muertos consiste en aguacate, borojón, extracto de algarruvina, cola granulada es una vitamina, nuez, ciruelas, huevito de codorniz, se hace en malta o se hace en leche. El Palacio del Jugo está abierto todos los días, incluidos fines de semana y feriados. El precio de los jugos varía entre 1 y 2 dólares. Nuestro recorrido continúa por el Mercado Central para buscar las Corvinas de Gloria, calificado por la clientela como el mejor lugar para comer corvina en ese lugar. La perfecta combinación es la corvina bañada con el ceviche de camarón y concha. Además, se lo acompaña con papas fritas, arroz blanco o arroz relleno. El negocio empezó mi abuelita, luego una tía, mi madre que ya está con nosotros todavía trabajando y con mi hermana hemos dado un giro al negocio desde hace aproximadamente unos 12 años, desde la remodelación del mercado. Entonces, esto ha hecho de que innovemos en varias cosas, como en la atención a la gente, en mejorar el producto y cosas así, que nos ha llevado a ubicarnos en buenos lugares ahora. La creatividad y la inventiva nos cautivan cuando visitamos los helados de la Cuero y Caicedo, ubicados al norte de Quito, para conocer la preparación del helado frito. Luis Vallejo, propietario del local y mentalizador de este postre, explica que al helado se lo envuelve en una masa especial, secreto de la casa. Se lo compacta y luego se lo fríe con aceite en pocos minutos y finalmente se lo sirve con frutas. Lo increíble resulta contradictorio porque en este proceso el helado no se derrite. Me pareció interesante el tratar de hacer en un buñuelo un helado, lo conseguí, logré hacerlo y sobre todo nos ha dado muchos éxitos. A las personas les encanta el helado frito, todo el mundo regresa, todo el mundo trae amigos, hacen apuestas que no existe el helado frito, aquí lo hacemos. Date una vuelta por los sabores de Quito, en ellos encontrarás tradición, vida y corazón que encierran años de conocimiento culinario. Ecuador, potencia turística.